Hola, me gustó mucho el Conde Lucanor por Manuel y ya lo voy a hablar de esto. Inicialmente me alegró que podía leerlo con bastante éxito la primera vez. Y creo que trata de algo más o menos universal que todos queremos hacerlo bien, aunque no siempre sabemos cómo hacerlo. El Conde no se siente que hizo bastante en comparación a otros en su posición o con un estatus similar de sí mismo. Contribuyó muchos avances de la casa, pero vivían héroes de la Reconquista. El Conde se sintió insuficiente en comparación. Yo pienso que se preguntó su mismo si ha hecho bastante bien. Y allí está el otro tema universal de la cuenta, que todos luchamos con el orgullo. El orgullo del Conde sufrió porque no ganaba fama por sus hechos buenos. Quería hacer más para que pueda comparar con otra gente noble. Mientras hay gente que pensaba que el orgullo no es cosa mala, yo creo que la humilidad es algo más importante o honorable. Pienso que es muy interesante porque la mayoría de la cuenta habla del orgullo y lo bueno coexistiendo. Pero la lema al final trata de la humilidad y hacer bueno solo para hacerlo bueno, con intención buena. Espero que el texto explicara mejor la conexión de la paradoja, pero no lo hice bien en mi opinión. Pero yo supongo que voy a seguir el consejo del lema porque yo pienso que es más importante hacer lo bueno para hacer lo bueno. Yo no quiero estar famosa. Voy a ser maestra para lo cual no voy a ganar ni fama ni dinero. Y solo quiero hacer una diferencia en las vidas de mis estudiantes. No voy a reconquistar territorio ni gobernar nada, sino vivir una vida simple. Me importa más hacer lo bueno y mantenerme humilde en vez de ganar fama porque yo pienso que humilde es una característica muy positiva. No me gusta el orgullo mucho. Pienso que la fama y el orgullo se hace difícil hacer lo bueno. Puedo ver una semejanza entre el conde y yo cuando decidí asistir a Ball State para ser maestra. Me sentía que ciertas personas me juzgaban porque podía hacer mejor en sus opiniones. Hay un chico en particular que me dijo, Solo dos del top ten en nuestra clase solicitaron a universidades Ivy League. Si fuera Ball State no es suficiente, no es escuela mejor o bueno o algo, no sé. Había otras personas que me preguntaron por qué quiero ser maestra. Soy tan inteligente que pueda tener cualquier trabajo que quiero. Pero en realidad yo quiero ser maestra. No necesito dinero, no necesito fama. Solo quiero ser maestra porque pienso que es la buena que yo puedo hacer en el mundo. Es lo que quiero hacer y no necesito construir una mezquita para demostrar que yo soy buena. Lo sé por mí misma. Adiós, hasta luego.